La alcaldía al candidato popular José Luis Martínez Almeida, cada cual tiene la suya, hasta hay quien se cabrea. Mucho, como le ha pasado a la escritora Rosa Montero, y, como no, la expresa en Twitter. Y he aquí. El resumen de la noche electoral, según el community manager de La Resistencia, Movistar, de David Broncano, Alex Pinacho. ¿Qué colecciona likes y retuits? Según avanzan las horas, Broncano se va a librar de pagar la multa. La. Resistencia en Movistar, arroba la resistencia, May 26, 2019. Broncano se va a librar de pagar la multa. Tweet con el que la. Resistencia tira de cachondeo y humor en una noche en la que muchos no estaban para bromas pero que, con. La más que posible llegada del PP a la alcaldía de Madrid, podría traducirse en una buena nueva para Broncano. Así pillaron a Broncano porque al presentador estrella de Movistar le pillaron, hace unos meses, yendo a más velocidad. De la permitida en el centro de Madrid y le pusieron una multa. Momento que era cazado por un ávido. Fotógrafo y que, a través de las redes sociales, se convertía en viral. Una multa para Broncano arroba la resistencia pic.twitter.com barra fb6cv4icber. Luismi, Slay Sánchez, arroba Luismi Sánchez 7. April 3, 2019. Pero ahora, quizá Broncano se libre de su multa, ¿o no? Y todo. Después de que Manuela Carmena viera cómo se le iba de las manos su triunfo en Madrid y que desde. La cuenta de Twitter de la Resistencia dijeran esto de la marcha de la hasta ahora alcaldesa de la capital. Española, cara triste, pic.twitter.com barra jtf221hmb, la resistencia en Movistar, arroba la resistencia. May 27, 2019.100% humor de la resistencia. Además, así pilló. La policía a Broncano Fotos, Twitter y la resistencia. Movistar, Let's Blockades.